Patricio Parodi le hace romántica promesa a Luciana Fuster una mejor versión de mí para ti Patricio Parodi y Luciana Fuster siguen al pie de la letra del guión de la academia donde ambos parecen tener un romance a espaldas de Milet Figueroa quien es la novia oficial de Patricio Parodi en la serie ante las constantes mentiras de Patricio sobre su relación con la actriz el ex de Flavia Lados le hizo esta romántica promesa a Luciana Fuster Luciana Fuster pone al descubierto a Patricio Parodi el quiere que haya beso Patricio Parodi y Luciana Fuster no dejan de mostrarse juntos esta vez Patricio Parodi le consultó al productor de la academia serie de EEG si es que en el siguiente capítulo de la academia iba a haber beso entre él y Luciana Fuster ante esto la influencia sorprendió al revelar que Patricio Parodi quiere que en el guión exista un beso Luciana Patricio ¿Va a haber beso hoy día? ¿Va a haber beso hoy día? Pepe Lucho ¿Va a haber beso hoy día? Patricio ¿Va a haber beso hoy día? ¿Va a haber beso entre Luciana y yo? Patricio Patricio quiere que haya beso Esto es guerra hecha Patricio Parodi y Luciana Fuster Eso te pasa por agarrar con Luciana Patricio Parodi y Luciana Fuster continúan grabando escenas para los siguientes capítulos de la academia programa de Esto es guerra Este jueves 7 de octubre el modelo compartió letras de cámaras junto a su compañera pues el competidor Patricio Parodi se quejaba mucho respecto a los horarios pues debería estar en el canal a las 9 de la mañana ya que Luciana Fuster tiene radio ante esto el productor de Esto es guerra no se quedó callado y le lanzó tremendo fusil No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!